Reacción al video de John C Al temito de John C Najee, John C Por KK Jalarte el pelo Najee, vamos No lo ubico yo a KK, ¿no? Así que hay una buena oportunidad Para conocer gente nueva, digamos A la pista nueva Sinceramente esa parte yo ya la he escuchado O la historia de él Es muy bueno Me hace acorde a un tema pero no sé cuál Como entra la distorsión de las voces Ahí no se nota Ahora parece que es el mismo cantante Hasta que aparece la cara de John C Yo no Voy a jalarte el pelo Yo quiero darte otra noche Contigo me quedo Siento tu cuerpo Tu movimiento Que me lleva hasta el cielo Ay, que me lleva hasta el cielo Estoy como un delincuente Mami, pecando por ti Yo sé que no eres Cuando sube O sea, cuando en el video Hacen un golpe así Y suena el beat Fuerte así Paz, como este Como este, lo decían Oh, yeah El beat está ahí Perdónenme que pare tanto Pero es que estoy reaccionando Primera vez que veo una canción Tan, o sea, tan ¿Cómo se dice? No sé cómo pingo se dice Pero la estoy reaccionando bien El beat me parece muy picante Una broma La entrada de cada uno Está muy nacio Muy picante No sé cómo me gusta Me gusta Me gusta Esa nena a mí me gusta Lo disfruta Por eso que ella baila Solo por mí la mina esta muy buena osea eso hay que decir no hay que ser tan pelotudo la mina esta buena es que mami no se como explicarte que me llevas al cielo si me pides que te amarre yo se lo que te gusta si conozco cada parte tu sabes lo que quiero trepate y hazmelo muy bueno el nuevo estilo esta innovando mucho en su estilo yo en si muy picante muy bueno imagínense en toda una banda así y ahí decime si no parece yankee y todo no se imaginan un par de yankee y yo ahí hey muy largo es bueno es bueno eso pero no se si lo hubiera puesto esta cambiando mucho el flow igual que en short y muy zarpado muy zarpado va 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 vamos golpear eh no muy bueno si infla ya si infla ya uno de los mejores temes yo en si el otro vaguito es muy bueno también verdad es muy bueno al entrar el otro vaguito que hago ahí caigo de nuevo pasamos la noche de esa que te gusta si prende ese fili no vamos a fondo no no quiero yo voy de nuevo por vos porque estoy después de tomar quien te conoce todas las cosas porque estoy después de tomar pero vamos a fondo vamos a fondo no quiero yo voy de nuevo por vos porque estoy después de tomar quien te conoce todas las cosas mandeme el rosa si yo no sé quién eres más yo sé quién eres cuánto vales 90 60 va sin rivales y me inventa si digo que no hay iguales de las anormales la que se debe Muy buenas las guachas, ¿no? Es muy pegadizo, no paro más y ya termina, es muy pegadizo, muy gigante el tema, sin flag, a mí me gusta mucho, después vemos que dice no te voy. ¡John C, mami! ¡Masi! Amigo, John C, a lo mejor una banda, una banda, muy buen tema, el vaguito KKS hay que empezar a darle más bola, muy picante, eso es lo bueno, que si se pega John C, va a ser que se pegue muchísimo más, porque eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, mejor una banda, mejor un montón. ¡Loremir, felicito al rey! ¡Le mando un saludo al John C, hermano mío, ni lo conocí! Están mejorando un montón y va a llevar muy alto la música en Tucumán. Del 1 al 10 le doy un 9, no, le doy un 10, era muy bueno, sin flag, muy zarpado, muy zarpado. ¡Suscríbete!